Música Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres, recordando inmediatamente nuestras redes sociales, que no se deben olvidar señores. Academia de Padres TV en Instagram, en Facebook y por supuesto en Youtube, para que no se pierda nuestro programa ya la semana que viene. Y lo pueda disfrutar y por qué no compartirlo con su familia, para que también puedan saborear y degustar todos estos temas que tratamos aquí en Academia. ¿Y quiénes entonces nos acompañan hoy? Dos personas maravillosas, que nosotros debemos haber venido hoy con ropa de deporte, pero queremos darle un toque de mucha seriedad a este tema. Como lo amerita, está con nosotros la doctora Yisenia Brito, ella es médico internista y nutricionista. Y nos acompaña también un querido amigo, José Luis Lirianzo Lorenzo. Él es profesor de educación física y vamos a compartir con ustedes dos, como buenos maestros que son los dos, unos temas que tenemos nosotros de dudas respecto a este tema. Y queremos que nos iluminen. Bienvenidos sean ustedes a Academia de Padres. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Para nosotros realmente es un gusto, un placer. Y sabemos perfectamente bien que el que estemos tocando el tema de lesiones musculares y la nutrición del músculo, va realmente a revolucionar lo que es la vida familiar realmente. Exactamente, porque es importante y es la boga. De lo que se está hablando ahora realmente en medicina preventiva, tenemos que obligatoriamente tocar lo que es la función muscular. Entonces, ¿por qué hablar del músculo? Cerca del 60% normalmente del cuerpo humano está justamente constituido por lo que es la masa corporal muscular, que va a incluir lo que es hueso y también músculo, pero no la grasa. En ese contexto, el músculo muchas veces se ha visto solamente como algo estético. Es algo interesante, sin embargo, el músculo ya nosotros sabemos que tiene que ver con la función inmunológica, o sea, la capacidad que tiene el organismo de defenderse, por ejemplo, en contra de infecciones. Tiene que ver con la capacidad mental. Las personas que tienen un músculo trabajado, no necesariamente desarrollado, dígase de paso, son menos propensos a tener problemas cognitivos, o sea, del aprendizaje, y también tienen menor tendencia a deprimirse. Ah, venga, usted sabe que no es un asunto de verse bien, que yo tengo todo el cuerpo. No es, hay que tener fuerza para leer, para mí mucho debería tener gente que carga muchas cosas. Pues la verdad, no, para nada, para nada. Y lo otro también es, y que tiene mucho que ver con la parte familiar, es el entorno, cómo lo puede cambiar cuando un miembro de la familia, por ejemplo, se cae por debilidad muscular. Entonces, o si uno de nuestros miembros de la familia se enferma, el hecho de que esté en cama, sin movimiento, también lo predispone a complicaciones y a evitar que la recuperación sea mucho más rápida. O sea, que el movimiento nos corresponde a todos, absolutamente a todos. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que se pueden observar? O sea, ustedes decían hace un momento que no necesariamente el músculo debe estar trabajado, pero ¿cómo identifico yo que estoy haciendo un ejercicio y que puedo evitar una lesión? Trabajado sí, lo que no necesariamente tiene que tener es ese desarrollo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en televisión, en personas que hacen un tipo de gimnasia, ese músculo hipertrófico grande, a eso es a lo que me refiero. Pero el músculo sí hay que trabajarlo. Entonces, en ese contexto, ¿qué decir? Primero tenemos que ubicarnos en grupos de edades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los ceros a los cinco años, ¿qué está haciendo el niñito pequeñito? Está justamente conociendo el mundo y el músculo también está conociendo el mundo. Entonces, está caminando, es una excelente oportunidad para que los padres se ejerciten también. Porque van a estar justamente detrás de los niños y pueden aprovechar para aprender ciertas técnicas de flexionar rodillas cuando se vaya a asumir cierta posición de bajada, de utilizar los brazos, por ejemplo, con cierta ritmicidad que también ayuda a fortalecer partes blandas de hombros y codos. O sea, que todas las oportunidades en familia son propicias para ayudarnos a desarrollar realmente fuerza muscular. Entonces, cuando hacemos movimientos que son inapropiados, particularmente con áreas del cuerpo, que tienen una tendencia a manejar peso, entonces vamos a sentir las consecuencias. Dígase, por ejemplo, la espalda baja, la columna lumbar específicamente, las rodillas son otros órganos que tenemos que cuidar enormemente y también con ciertos movimientos y pisadas, también los tobillos. Ya José Luis hará también alguna otra salvedad. Pero vamos ahí unos cinco años, luego de esta etapa de la vida ya hay un desarrollo psicomotor, porque esa es la otra parte que también debo de enfatizar, con el músculo, no solamente es el músculo que se va desarrollando, la mente del individuo va también desarrollando ciertos movimientos finos. Por eso los humanos nunca debemos dejar de movernos, porque eso va a traer ciertamente consecuencias desde el punto de vista de la capacidad que tenemos de desplazamiento, de flexión y de coordinación de los movimientos. Usted nos decía que incluso una persona que esté, digamos, incapacitada en un momento determinado, tiene que buscarse la manera que a su condición le permita hacer algún tipo de movimiento. Y en ese contexto, por ejemplo, ya nosotros sabemos bien que hay una posibilidad de 100%, por ejemplo, de muerte por neumonía en pacientes que están encamados por mucho tiempo y que no tienen movimiento. Entonces, esa parte de la fisioterapia, que no es más que movimientos apropiados, coordinados, que respeten la funcionalidad de ese grupo muscular, van a hacer que la recuperación sea muchísimo más rápida para una persona que esté encamada. Perfecto. Y bueno, José Luis, ¿qué otras? La doctora nos ha dicho algunas. ¿Tipos de lecciones musculares son las más frecuentes con las que ustedes, desde el área de educación física, se encuentran cotidianamente? ¿Cuáles son esas simbolismos? Realmente, los chicos, por la demanda que tienen del uso del tren inferior, o sea, las piernas, sufren mucho esquince, que se dan mucho los tobillos y las rodillas. Los esquince se producen... O sea, ellos nos llaman tren inferior, o sea, el tren inferior, las piernas. O sea, el tren inferior de la cintura hacia abajo. Usamos los términos para, o sea, referirnos como conjunto, que se le haga más fácil a los mismos niños de asimilar la información. Correcto. Entonces, como les sigue diciendo, los esquince se producen mucho donde se unen dos huesos, que son las articulaciones, regularmente el tobillo y la rodilla. Cuando se dobla ese tobillo así, probablemente ocurre un esquince. Sí, regularmente sí, por la demanda que ellos tienen, porque la mayoría de las actividades siempre son usando más el tren inferior que el superior. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el esquince se produce con cualquier torcedura, porque tiene el esquince, el perlón, el tobillo, une la dos articulación de los dos huesos, usando un ligamento, tendón, y cuando se produce la torcedura, tiende a desprenderse, a desgarrarse. ¿Por qué dura tanto en sanarse el esquince? Sí, porque es un proceso. La doctora sabe bien que es un proceso, porque, por ejemplo, imagínese usted cuando nosotros se rompe prácticamente. Volver a su lugar necesita fortalecimiento, necesita terapia, necesita descanso, porque también el músculo se ve involucrado y necesita un proceso. Porque tú le creaste ese estrés que fue negativo, que él se recupere y vuelve más fuerte, para poder sobrellevar la lesión. Hay unas fibras que se lesionan, que son fibras que tienen que ver con procesos tan básicos en el movimiento de flexión y extensión. Entonces, el dolor y la inflamación es tal que realmente por eso se amerita de reposo, pero es un reposo que, como ya veremos también, tiene una connotación de cierta movilidad pasiva, que es la tendencia moderna, a no inmovilizar de manera completa, pero eso debe ser dirigido, número uno, con movimientos que son planeados, que es algo muy importante que también tenemos que aprender. O sea, regularmente los humanos nos comportamos de la siguiente manera. Primero, quizás muchas veces no respetamos el orden natural del cuerpo y no entendemos que cada músculo, cada hueso, juega un rol, juega un rol. Hacer movimientos bruscos afecta la naturaleza de ese órgano y por lo tanto vamos a tener consecuencias, ojo, que se pueden observar a corto o a largo o mediano plazo. Entonces, tenemos que evitar movimientos. Por ejemplo, cuando las personas van a levantar objetos, ¿qué es lo correcto? Cargar ese peso en las rodillas, flexionar las rodillas para proteger la espalda. Incluso levantarse de la cama o de una silla implica también toda una maniobra. Usted tiene que colocar las rodillas en posición y luego entonces levantar el tren superior y el tren superior, el tren inferior, haciendo todo el sostén. Y levantarse también de una forma lateralizada de manera tal también que hay una distribución equitativa de todo el peso corporal que te permita que no haya ningún tipo de tensión. Entonces, a pesar de que hagas ejercicio, toda la familia ha ejercicio, tenga un músculo trabajado, no estamos exentos a tener una lesión, aún teniendo, bueno, teniendo en este caso un movimiento brusco o una forma inadecuada de pararse o de cargar algo. A nosotros que nos encanta es desde abajo subir, lo digo por experiencia, porque me ha pasado después, lo siento, o sea, me resiento como, ay, no debía hacer este movimiento. Pero, ¿qué medidas podemos tomar en la casa? Usted nos comentaba que también, Luis, no iba a dar cómo hacer, cómo tomar esos cuidados en el hogar, especialmente las mujeres que nos pasamos haciendo mucho tiempo en casa, o eso, los padres que están fuera, que tienen trabajos múltiples, ¿no? ¿Cómo podemos tomar esas medidas? Lo primero es reconocer el valor que tiene la actividad física y el valor que tiene el músculo para la vida completa de toda la familia. El tema de la actividad muscular es un tema de todos, de los padres y de los hijos, y es una responsabilidad de los padres educar a sus hijos para que hagan actividad física. Yo diría, sin mentir en lo absoluto, que probablemente la mejor herencia que le puede dejar un padre a un hijo es enseñarle a hacer ejercicio de actividad física, la mejor, porque lo estamos preservando de enfermedades, le estamos procurando una estabilidad mental, psicológica y también motora. Lo estamos ayudando para toda la vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Número uno, evitando, ante todo, que el concepto de actividad muscular sea solamente algo estético. Por ahí comenzamos. Debe ser un tema familiar. Todos debemos hablar de deporte. Y en la casa, por ejemplo, para las chicas, y eso José Luis nos va a iluminar en la parte de los ejercicios funcionales, es algo que se puede hacer en el día a día. Ahora bien, desde el punto de vista nutricional... Justo ahí venía yo también, perdón, me lo interrumpo, doctor Abrito, una pregunta, porque usted nos habla de nutrición muscular, que no la manejamos tanto, pero ¿cómo nutrimos de manera adecuada? Nos ha dicho, bueno, el ejercicio uno va, pero imagino que la alimentación y otras herramientas que podemos utilizar. ¿Cómo nutrimos realmente nuestros músculos? Ese es el punto en el que voy a colocar ahora los cálculos. Nosotros regularmente pensamos en la nutrición desde el punto de vista de lo que consumimos. Sí. Y consumimos proteínas, grasas y también hidratos de carbono, o sea, azúcares, por así decirlo. Entonces, en el contexto del músculo, el músculo está formado por lo más noble que podemos nosotros ingerir como humanos, que es la proteína. Eso es la constitución fundamental, es masa magra, así se le llama. Es un término bastante apropiado, yo diría ahí bastante chic, hablar de masa magra. Entonces, ¿cómo cuidamos esa masa magra? La cuidamos con el consumo de proteínas de manera regular y equilibrada a lo largo del día. Y me explico, no podemos dejar, por ejemplo, para la comida del mediodía, toda la proteína y olvidarnos de lo que necesita ese músculo, por ejemplo, en la mañana. Ni tampoco olvidarnos de lo que necesita nuestro cuerpo, que es un templo perfecto, también en la noche. Entonces, ese equilibrio va a hacer que el músculo entienda que está siendo protegido, que está siendo cuidado, y va a hacer que haya una memoria metabólica buena. ¿Y dónde conseguimos las proteínas? Las proteínas pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Sin lastimar a las personas que son vegetarianas, ciertamente las proteínas de origen animal son las que tienen el mayor valor biológico. Eso significa que van a contribuir más a que se mantenga un equilibrio energético dentro del músculo. No significa que los vegetales no sean buenos, al contrario, también tenemos que consumirlos. Entonces, la clara de huevo es fabulosa. Si se trata de niños, por ejemplo, estamos hablando de que dos claras de huevo contienen 7 gramos de proteína. Ya tenemos 7 gramos. Se calcula la cantidad de proteína que debe conseguir un humano consumir en un gramo, por ejemplo, para tener una cantidad estándar por kilogramo de peso. Por ejemplo, si tiene de nis 60 kilos, allá le tocan en el día 60 gramos de proteína. Esos 60 gramos de proteína se van a dividir de manera equitativa a lo largo de las 24 horas. 20, 20 y 20. O sea, no sentarse allí de una... Y comérselo de una sentada. No, porque el cuerpo no lo entiende así. Claro. El cuerpo no lo asimila así. Y es todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, en horas de la mañana, que es una hora crítica, tú no le das lo que necesita, comienza a liberar toda una serie de mecanismos que hacen que las proteínas salgan de otros lugares y hay lo que se llama una autodigestión. O sea, el cuerpo mismo comienza a autodigerirse. Y por eso es que tenemos muchas personas que dicen, es que yo estoy cansada, es que no tengo ánimo, es que me falta la energía, no me concentro bien. Todo lo que está pasando allí es que tenemos un músculo débil, mal nutrido, con un consumo de proteínas inapropiado, o que simplemente se limita a consumirse en una hora X toda la cantidad, que pudiera pasar también eventualmente. Y háblenos de los gyms. Vamos a ver, porque hay un boom del gym que todo el mundo quiere ir, que voy, si voy me inscribo, ya voy a hacer mis ejercicios, y no hay como ningún control que pueda orientar o información también disponible que nos puedan orientar, orientar correctamente. ¿Qué hacer cuando yo, por ejemplo, y sé que es una buena opción ir al gimnasio, pero cómo hacerlo, ¿qué hay que hacer para hacerlo de manera correcta? Bueno, cuando nosotros decidimos iniciar una rutina física para mejorar nuestra condición, sea cual sea el objetivo, lo primero es que siempre yo le digo a las personas, usted saca su tiempo, o sea, disponer del tiempo que tú necesitas para yo involucrarlo en ese mundo, porque muchas veces las personas inician, pero siempre aparece algo que lo hace hacer un stop. Entonces, si nosotros no logramos crear un hábito, o sea, si no logramos una constancia, no tenemos resultados. Entonces, después que yo me decido a iniciar esa rutina física, tengo que someterme a un proceso de evaluación, para saber, una evaluación diagnóstica, para saber cómo está mi estado físico, en este punto, y qué es lo que yo necesito. Porque cometemos muchas veces el error, voy al gimnasio, ok, un combo de proteína y diferentes suplementos, una guantilla, un cinturón, pero no sé, uniforme, y voy muy horondo porque estoy en el gimnasio, pero... Sí, entonces, elementos primordiales, como por ejemplo, después comenzar la actividad física, un calentamiento, no saben cómo hacerlo, entonces, demandan el acompañamiento de un profesional. Hay mucha gente que dicen, eso es muy costoso, pero es tu salud, eres tú, tú necesitas esa atención, por lo menos en la primera etapa, hasta que tú te vayas solo. Entonces, lo primordial es eso, cuando nosotros decidimos iniciar una rutina física, y no tiene que ser un gimnasio, lo que pasa es que todos entendemos que el gimnasio es el avión donde se hace ejercicio, un gimnasio puede ser cualquier espacio, o sea, yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, ¿qué ustedes piensan? ¿el salón puede ser un gimnasio? Y la mayoría dicen de hecho no, entonces, ok, párense, y siéntense cinco veces, ahora vamos a hacer tal cosa, ahora agarré la mochila y súbala aquí, ¿qué hicimos? Hicimos ejercicio, hicimos actividad física, levantamos objetos pesados, o sea, hay que entender que no es necesariamente ya un gimnasio en específico para tú hacer actividad física, porque lo que debemos tener pendiente es hacer actividad física, que tengamos un estilo de vida activo. A mí me dijo una amiga que yo tengo, que quiero mucho, que ella, bueno, hace ejercicio sacando al perro, a dar una vuelta, es el ejercicio que ella hace, pero, esos ejercicios realmente, o en la casa yo haciendo, eso lo podemos considerar como un ejercicio. Depende, depende, si ella dice, ok, yo le voy a poner reglas, le voy a poner normas, yo digo, voy a sacar al perro, vamos a ir en el parque, yo digo, hoy yo voy a dar cinco vuelos dándole el paseo al perro, y que donde él se taciona, hacer sus necesidades, yo voy a hacer un ejercicio diferente, marinero, o sentadilla, o flexiones de brazos en el piso, mientras haga sus paradas y mientras sigue, entonces, voy dando su vuelta, y ya tiene, por ejemplo, la rutina física, se pone su regla, y lo hace así, cada día va aumentando. José Luis, también nos iba a dar algunos tips de cómo ejercitarnos en casa, la doctora había dicho, que fregando, podíamos hacer ejercicio, tendiendo la cama, claro que sí, se aplica el mismo principio, yo pongo reglas, lógicamente, siempre es bueno que haya una introducción, por ejemplo, un calentamiento según lo que yo voy a hacer, muchas veces con el calentamiento me activo más, y la actividad de la casa, la hago con mucha más fluidez, claro, mucho entusiasmo, hasta una musiquita te puede poner ahí, entonces, por ejemplo, yo estoy fregando, y yo puedo poner, yo puedo poner, por ejemplo, que es tan popular ahora, YouTube, una rutina aeróbica, y mientras voy fregando, yo voy haciendo mi rutina aeróbica, algunos pasos, y le voy administrando las intensidades, por ejemplo, este es un paso que viene un momento, que el ritmo se acelera, lo acelero, hago una pausita, doy dos o tres vueltas, doy dos o tres vueltas allí, y vuelvo, y atención a la actividad aeróbica, claro, atención que él, y atención, si nosotros también, por ejemplo, estoy en la parte que estoy, enjuagando, y por ejemplo, que estoy esperando que la llave, haga su trabajo, yo podría decir, en ese momento, también hace cinco flexiones, de piernas, sentadillas, que conocemos, o sea, tú lo puedes administrar, se puede, siempre también ayuda mucho, la creatividad, tu disposición, y que tú te dispongas, se puede hacer. Por ejemplo, nosotros estamos aquí sentados, y para las personas que tienen, la necesidad, de que por el trabajo, deben permanecer mucho tiempo, por ejemplo, sentados, contraer los glúteos, durante unos cinco minutos, por ejemplo, descansas, relajas, y vuelves, y contraes, es una actividad física, y con eso, de manera rutinaria, estás trabajando, la parte superior, pero también el abdomen, que ahora es la tendencia, trabajar la parte superior, de las piernas, para también trabajar, lo que es la parte abdominal, entonces, podemos, señores, todos podemos, realmente. Podemos, si nos vamos a poner a eso, yo quisiera que antes de despedirnos, ustedes, si yo quisiera tener una asesoría, que alguien me acompañe, de manera profesional, donde lo contactamos, donde conseguimos informaciones, de ustedes, para que nos asesoren, adecuadamente, y nos orienten, donde hacer consulta, con usted, doctora Abrito, ¿qué información nos dejan para? Muchas gracias, yo estoy en el Centro Médico Moderno, que está en la charla de Sommer, esquina José López, este, ahí, en el cuarto piso, consultorio 410, con muchísimo gusto. Anda, por ahí cerca de la doctora Orsini, por ahí, yo voy allá. Muy cerca de Orsini, así es. Entonces, con mucho gusto, al servicio, realmente, de ustedes, teléfono 809-697-8088. Excelente. En mi caso, por WhatsApp, 829-325-8274, y también tengo un pequeño proyecto, de entrenamiento físico, funcional, que los que estén interesados, pueden pasar por allá, estamos en Instagram, como STF Trainer, STF Trainer. Anda, que bien. Así que estamos ahí a la orden. A seguir esa página, señores, a ponernos al día, para arrancar este año, con esa intención, de hacer ejercicio, y de que se introduzca, en la rutina, en la rutina cotidiana, de nuestra casa. Así es, que eso no sea una excusa, que usted vaya al gimnasio, que esté el tiempo en la casa, en el trabajo, hay disposición, y por supuesto, cuidar nuestra alimentación, ejercitar, cuidar a toda la familia, que es lo ideal. No se muevan, porque todavía queda más, vamos a tener nuestra parte musical, y a conocer a una persona muy especial, y también tenemos tecnología por ahí, así que no se muevan. Doctora Brito, José Luis, gracias por venir. Continúen ustedes, en Academia de Padres. Gracias. 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 Gracias.